Señores y señores, estamos con Manuel Rubio, el campeón del torneo de Río en la quinta categoría, acá de Suprema en la final a Federico Laborde por 6-3-7-5. Bueno, Manu, primero que nada, felicitaciones, contanos cómo viviste el partido. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fede, un partidazo, jugó. La verdad, felicitaciones por una final muy linda. Empezó él arriba el primer set, después me acomodé un poco yo, se lo pude dar vuelta. Y el segundo set fue parecido, empezó él arriba, lo di vuelta, ahí medio que para cerrarlo se complicó. Fuimos cinco iguales y, bueno, cosas de detalle, 7-5, pero de casualidad, podría haber sido para cualquiera de los dos. Muy bien, ¿a quién va dedicado este torneo? Bueno, a mi familia, especialmente a mi mujer, que acabamos de tener el segundo hijo y, sin embargo, estoy acá jugando. Me podría estar matando en este momento, pero la verdad que, bueno, para ella, para toda la familia y para nada, para mí. Muy bien, felicitaciones, se ha disfrutado. Salud.